Los nuevos Apple Watch Series 8 y el Apple Watch SE segunda generación no valen la pena si es que ya tienes un Apple Watch anterior Y aquí te explico por qué, si quieres conocer todo lo nuevo en estos dos Apple Watch y mi recomendación quédate hasta el final Yo soy Adrian Guzmán y esto es... Empecemos por el Series 8 que en lo personal no esperas mucho Mismo diseño, mismos colores, mismo procesador que es en realidad el procesador S6 pero con el nombre S8 Y que adopta la nueva función de detección de accidentes en coche O sea que si chocas llamará a los servicios de emergencia ¿Esto funcionará? Pues depende mucho de cómo estén los servicios en tu país Pero no creo que estos servicios funcionen a menos de que viviera en Estados Unidos Después llegó la función de Low Power Mode que permitirá el modo ahorro de energía hasta 36 horas de batería La cosa es que desactivaría bastantes funciones pero nos daría más información de lo que nos daba anteriormente el modo ahorro de batería Y lo único importante en mi opinión sobre el Series 8 es que cuenta con dos sensores nuevos para detectar la temperatura corporal Que detectaría cuando tengas fiebre Pero en realidad es la única novedad importante Detección de accidentes en coche, Low Power Mode a modo de ahorro de energía nuevo Que no es especial ni siquiera exclusivo para el Apple Watch Series 8 Pues lo tendrán los otros Series 5, Series 6, Series 4 también de hecho, Series 7 y Series 8 El sensor de temperatura corporal es la única cosa que yo creo que valdría la pena en el Apple Watch Series 8 Pues la batería es la misma y el procesador es el mismo como dije antes Este Apple Watch Series 8 será vendido en su acabado de aluminio y también en el de acero inoxidable Puedes quitar la opción de titanio Su precio inicial se queda intacto, todo se queda igual $399 dólares en su versión más pequeña Precios mexicanos $9,999 pesos Y en su versión de $429 dólares, la de 45 milímetros, estaría en los $10,800 pesos mexicanos ¿Y cuándo lo podrías conseguir? A partir de ahorita Y el 16 de septiembre estaría disponible en tiendas físicas ¿Este Apple Watch Series 8 vale la pena sabiendo que el Series 7 existe y los demás también? El Series 8 no Te recomiendo mejor fijarte en el Series 7 Que en Amazon y en otras tiendas traen descuentos Y a lo mejor te va mejor con el Series 7 con datos móviles El Series 8 no vale la pena Pasemos al hermano pequeño También se presentó un nuevo Apple Watch Series económico, segunda generación Donde tenemos lo mismo en todo Mismo diseño, mismo chip 1 Las únicas dos novedades son Detección de accidentes en coche y un procesador Una generación arriba Antes teníamos un procesador S5 Ahora está el S6 Pero le cambiaron el nombre a S8 Apple Reciclando Procesadores Esto costaría $249 dólares en su tamaño de 41 milímetros Y el de 44 milímetros estaría en $7,899 pesos mexicanos También ya lo puedes ordenar Y estará disponible en tiendas físicas el 16 de septiembre ¿Vale la pena? No, también aquí te recomiendo mejor irte por el Apple Watch SE primera generación Pero bueno mis amigos, esto fue todo por hoy Estoy agotado Muchísimas gracias por haberme apoyado tanto el día de hoy Los invito a apoyarme en mis redes sociales Se las dejo justo por aquí Y los vemos en la próxima Yo soy Adrian Guzmán Y esto fue... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!